chato lycan raro este juego un chato support lycan hc contra axe esto claramente es una draff hasta el momento que puede salvar esta mierda landerlord puede ser bueno aquí está doblando con un chato 5 pero creo que la ah volatilización de movimiento y más daño un segundo nuevo meta chato es chato support y no estoy jodiendo si doblan le dobló los 30 soles xdd no 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 si en partidas 13k he visto chato sapos doble profe sin miedo al éxito un rumbo a 10k porque dice que se puede jugar naivar sapo un profe mi cerebro de phoenix peymar no entiende xd su faceta y era una faceta que su primera habilidad tiene una ligera modificación y eso lo puede hacer un support es un poco de ¡Suscríbete al canal! ¡Eso chato! El chato puede jugarse de 5 por esa faceta La primera habilidad dura un segundo Y haces a 300 de daño en área Con un 75% de slow Tienes 3 cargas Eso lo vuelve support En medallas bajas No entienden esto Por eso el juego siempre es igual Y su respuesta es Ya, ya, ojalá ganes Ahí tienes pues Unas respuestas sin fundamentos Solamente puede decir eso ¿Pero qué a ítems se le sacaría al sniper? Ítems de support ¿Sabes qué es eso, no? ¿Sabes jugar support 5? ¿Qué ítems de support 5? Ja, 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 ja Los reales heraldos Esos huevones sí son heraldazos Pues No entienden que el Dota es un juego que va en evolución ¿Qué te voy a fundamentar si no me vas a leer? Me cansa mi dedo Te cansa tu poco cerebro para el juego El huevón Te puedo leer porque la partida está en pausa I love his I'm tipping compiles Buenas noches, mi profesorcito With honor AXA BG AXA S pour BG Space Basically σε BG AXX BG 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 AXA AXA BG que tu poder de héroe no es un problema Kadev Resumen, profe, si me permite la petición será que podría hacer ya en Heraldo hay mucha gente de medalla alta y anoche jugué con mi amigo Heraldo y me di cuenta de ello No, Heraldo pesta Heraldo es para dormirse Intenté yo hacer 10 en Heraldo Puta La gente no sabe jugar en Heraldo Me quedé dormido No juegan Dota Muy aparte de que son malos jugadores no entienden nada del juego solo usan su héroe y hacen cualquier cosa Ya para Heraldos es como querer hacer ver a un ciego Si, yo no Yo lo intenté en su momento Puta, voy a hacer guías básicas pero super básicas para la gente que recibe empieza a jugar Dota ¿Hago una guía? Nadie tiene ni idea lo que tiene que hacer Van dos medios Nadie se portea Todos se arman Nada tiene sentido ahí Nada Por eso no hago guías ahí Porque no tiene sentido Porque no tiene sentido Porque no tiene sentido No caes No caes No caes No caes No caes Profe, las vías Puedo participar de las vías en leyenda O sea, es igual a una partida inmortal No caes Justo No caes No caes No caes Nelson No caes No caes Los No caes No caes No caes la firme lo veo complicado este dota profe subo mi donación a 45 solsitos si es que gana gracias no te caes sin calor ¡Suscríbete al canal! Según tu lógica, profe, no te puedo criticar porque soy heraldo, entonces, según tu lógica, está mal. Una persona critique los Juegos Olímpicos porque no es un profesional dedicado a E-5-Rey. Está mal, pero a gente no le importa eso, no sabe. Yo, por ejemplo, no critico a nadie, ¿no? Porque yo sé que soy bueno solo en el Dota, más no en otros campos. Sí, soy muy respetuoso con la gente que es buena o que se dedica a lo suyo, ¿no? Yo entiendo, pues, ese chamo. Dejen de ponerme mato de skill, van a cagar en los triángulos, voy a banear. No van a cagar nada. ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! No tienen p Breakfast fácil. ¡Hop! ¡Hop, hop! No tienen sentido. Por cierto, profe, me di cuenta que a veces no usa la Lotus o se le olvida usarla o lo hace a propósito bros. ¿Por qué no te pierdes? La vez que te pierdes, no te pierdes Lo pido, bruto, bruto Le dijo profe por qué no te pierdes más antes No te he sentido, está bien Profe, ¿qué medallas parecen mis grandes de cruzadas? El BKB de la Mundo está en CD Gomesa Mátalo por favor El Chato 5 Huevón con Beltram Que gozo Aumenta, alcance de desbonificación Alcance de ataque ¿Y cómo aumenta su rango de ataque el Chato? ¿En qué se basa? ¿En su tercera habilidad? A la quinta parece que en 5 vs 5 Su te ames más fuerte Tengo miedo de mis 30 solcitos pipipi ¿30? Alguien dijo 45 Porque la partida estaba difícil ¿Isnaipar, soporte es viable, profe? ¿O por qué lo sacan? La falseta Profe, no me diga que usted está implementando los Japs Como el boxeador pilotivo Es un momento cuando juego Así no De este Chato A la mierda Pero mira los ítems del Chato Saca mierda De este Chato Oye, no jugará el Dampro Viene a Ziprof te protegiendo a Zipri y el Chatter ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! El enemigo tiene una pieza para pegar con tu torero medioambiental. Tu torero medioambiental está bajo ataque. Tu barra de tu barra están bajo ataque. Tu barra de tu barra se caer. Tu barra de tu barra se caer. No puedo hacer más. Se acabó el chile. Ah, quien es Cadi. Ah, mierda. No, mi HC. No sé. Perdió el desayuno pipipi. O sea, su draft es mejor. Nosotros tenemos tres cores que invoca unidades. Mi portal, los lobos y las gárbolas. Ellos tienen ACTS bueno contra unidades. Tranquilo mi profesor, usaré esos 45 para irme a tonear. Y tienen Winter Wyvern support que también es bueno contra unidades. El pango también es bueno contra unidades. O sea, no estamos autorrasteados, pero que ch... Pues igual se puede jugar. Después de todo para unidad, vamos a ver el próximo vídeo. Chau. Adiós. 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 Adiós.